...tropecista Hernán Viera, que viene con trofeo incluido porque se coronó como ganador en el torneo de campeón de campeones. ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido y buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias nuevamente por la oportunidad de estar acá. Yo le decía fuera de cámaras, Hernán, te voy a robar una sonrisa porque Hernán siempre viene bien serio, pero poco a poco se va saltando y nos va a contar acerca de lo que ha hecho este año, que es bastante en realidad. Ahora, me decían que esa copa es muy codiciada, pero no es la primera vez que la obtienes. Sí, de hecho ya la había obtenido otras veces. En el año 2012 también la volvió a obtener como la copa de equipo nacional. Este año esta copa era de las más codiciadas que se estaba esperando, ¿no? Había pasado por eventos nacionales que fue campeonato hace un mes y medio y la que siempre me había enfocado era en esta, ya que era la más importante, la que resalta quién es el mejor levantador de pesos que hay en el Perú. Claro, ha salido como el mejor pesista. Cuéntame, ¿qué tiene que hacer un deportista para poder quedarse con este torneo? Es decir, cualquiera no puede participar. Tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son? Claro, primero tienes que quedar campeón nacional, luego cuando llega dicho evento tienes que levantar una cantidad de kilos y dependiendo del máximo total que hagas lo dividen con tu peso corporal. Y el resultado que salga es el máximo, el que saque máximo puntaje es el que gana la copa. Entonces en este caso a mí solamente me bastó levantar 328 kilos de total para ganar el 367 puntos, que fue lo que me bastó para ganar esta copa. Ahora, cuando dices solamente me bastó significa que tú como campeón, por ejemplo, tus más cercanos perseguidores había bastante distancia, fue un triunfolgado, ¿tú lo consideras así? Bueno, fue una gran diferencia de verdad de los demás competidores porque el último llegó a levantar 306 kilos de total. Yo le saqué una gran diferencia, pero yo estaba luchando más con el propósito de mejorar mis resultados, ya que esto me equivale a participar en los Juegos Panamericanos el año que viene. Participar en este campeonato ya es una meta más personal, como que ver a los rivales. En este evento pude demostrar de lo que estoy hecho, de lo que voy a demostrar el próximo año, que también a principios de año va a haber la copa también de marcas, y dejando una clara señal de que todos están confiando mucho en mí y que no los puede flotar. Claro que sí, es lindo cuando un deportista llega al punto en que cuando se da cuenta que ha llegado a un nivel de excelencia y a la competencia es con uno mismo, ¿no? Por mejorar, por ser cada día, elevar el nivel. Ahora, decías algo importante, el cupo clasificatorio a los Panamericanos, ¿cómo sientes que llegas justamente a este evento internacional? Bueno, este año, en el mes de julio, fuimos al campeonato Panamericano de Mayores, en la República Dominicana, donde fuimos con equipo completo. Gracias a Dios, toda la selección nacional pudimos dar un máximo puntaje para poder clasificar dos hombres, ¿no? Dentro de los más resaltantes periodos de juego soy yo y otro compañero que aún desconozco el nombre. También hay dos cupos en mujeres que posiblemente esté Angie, más otra chica que aún desconocemos. Y entonces ahora en eso estamos enfocados, ¿no? Ya tenemos la clasificación, ahora solamente hay que pensar en subir en el podio, que es en lo que se está trabajando en ese momento. Ahora, estamos hablando de los Juegos Panamericanos, pero tú tienes una meta que se dirige hacia Río 2016. Esa es la meta primordial, el objetivo por el que estás trabajando tan duro. Sí, de verdad que en los Juegos pasados que hubieron en Londres, estaba como realmente como preferido para ir, ¿no? Pero por una mala competencia que tuve, por no haberme preparado muy bien, fue que me bajaron del avión, pero entonces de aquel momento solamente he empezado en Río, en Río, en Río, y sé lo que tengo que hacer para ser en Río, y entonces he estado entrenando, pensando mucho en eso, los resultados que tengo que hacer, la disciplina que debo mantener para llegar, ¿no? Y las cosas hasta el momento están saliendo muy bien y empiezo a continuar así. Estaba revisando entrevistas tuyas y decías algo que me pareció súper importante. Yo no quiero que me inviten a Río, yo quiero clasificar por méritos propios para que vean cuál es mi real nivel. Exacto, de verdad que sí, eso fue lo primero que me planteé, porque en otras oportunidades viven yo a algunos compañeros por invitación, ¿no?, de la IWF, pero yo no lo siento así, yo quiero viajar por mis propios méritos, ya que para mí es como ganar otra medalla más para mí personal, ¿no?, desde el punto de resultados. Y entonces hablé con mi entrenador, él me dijo que está bien, vamos a hacer las cosas como tú las desees, y entonces desde ahí pusimos un pie para salir adelante, ¿no?, y hemos caminado paso por paso, paso por paso para que las cosas se hagan bien. Tú tienes 21 años y hablas como un deportista de más edad, ¿no?, y yo creo que los golpes y los obstáculos que has tenido que enfrentar a lo largo de tu vida y de tu trayectoria deportiva te han hecho el deportista que eres hoy, ¿no? El año pasado pasaste por problemas muy duros, ¿no? La fractura de la muñeca no es poca cosa para un pesista, y tener la capacidad de salir adelante y vencer sobre todo ese miedo que queda a veces en el deportista de volver a recaer por el tema de la lesión es súper importante. Sí, de hecho el año pasado para mí fue un año totalmente duro, incluso pensé que iba a dejar hasta de entrenar porque estuve durante seis meses en terapia, luego a mediados de año, en el mes de julio, casi finalizando julio, tenía el campeón de Panamericano Sub-20 y Sudamericano a la vez, y era mi último Panamericano, y entonces yo hablé con mi entrenador que estaba en Cuba, que me mandara las rutinas, que yo quería participar en ese campeonato, era mi último campeonato y yo quería quedar campeón. Entonces entrené de lunes a domingos, mañana y tarde en la Viena, recuerdo que los días domingos no se puede abrir la Viena, pero el entrenador encargado de ir, el profesor Matías, él me dejaba encerrado, yo entrenaba, yo cumplí los entrenamientos, llegué a Chile, llegué pensando demasiado en la medalla, yo dije, yo voy a salir campeón de aquí, lo logré, de verdad que después para mí era algo realmente increíble, después que gané me puse a llorar, abracé a mi entrenador, porque de verdad que me di cuenta de que cuando uno se propone las cosas, cuando uno solamente empieza a ganar, uno lo logra. Después me puse la meta de los Juegos Bolivarianos, yo hablé con mi entrenador, vimos los cuantitantes más fuertes que teníamos, y entonces dije, ¿sabe qué, profe? Tenemos que levantar 140 en arranque, y 187 kilos en envión para estar entre los tres mejores de los Juegos Bolivarianos. Y entonces trabajamos con esa meta, miraba siempre los videos de mis competidores, y yo decía, a este yo le tengo que ganar, a este yo le tengo que ganar, y efectivamente en los Juegos Bolivarianos yo le gané a ese venezolano y me puse a ir al podio, y obtener la medalla que tanto anhelaba, ya que era en chiclayo, y para mí chiclayo representa cosas muy hermosas, porque fue donde empecé a explotar mi carrera deportiva como pesista. Claro que sí, porque ahí fue donde más o menos descubriste esta pasión tan linda que tienes por tu deporte, y es importante lo que tú señalas, campeón nacional, campeón sudamericano, campeón panamericano, campeón bolivariano, y esos sueños no son, ay que yo deseo mucho tener algo sin asidero, es como tú decías, estar encerrado en la videna, el domingo no haré en la videna, pero quedarte ahí, porque sabes que solamente el trabajo duro es lo que da finalmente frutos, y eso creo que lo has aprendido desde la niñez, por eso eres todo un luchador, y no me refiero solamente al deporte. Sí, de verdad que desde muy niño tuve que pasar momentos muy difíciles, le doy también gracias al Instituto Operando al Deporte que me mandó a Cuba a entrenar, y en Cuba fue donde aprendí por qué hay que luchar, por qué tenemos que pasar siempre las cosas duras para poder llegar, también allá aprendí que mientras alguien está pensando hacer, otro ya lo está haciendo, y entonces solamente hay que caminarse, ponerse la meta fija, pensar en corto y largo plazo, y eso es lo que siempre vivo, vivir para entrenar, para sacar adelante a mi familia, para representar bien a mi país, porque no hay nada más hermoso que colgarse una medalla y hacer respetar tu bandera en otro país. Y cantar el himno, ¿no? Claro. Claro que sí, esa es la justa recompensa para un deportista de élite, para este piurano, pesista, que nos ha traído este trofeo, yo quiero que le enfoquen por favor, porque no es poca cosa, el campeón de campeones que se va a casita, junto con los otros dos trofeos que tiene en su casa, y que van a ser seguro muchísimos más. Gracias Hernán por haber estado con nosotros, y espero que nos visites pronto para contarnos acerca de los nuevos triunfos en tu carrera. Muchas gracias. Gracias Hernán. Ha estado con nosotros Hernán Viera, campeón de campeones, y Dios creo que no solamente en lo que se refiere a una actividad deportiva, sino campeón de campeones en lo que se refiere a la vida misma. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Central Deportiva.